La cuenta de este lindo que le cambié Por su falta la vida con valor La bendita que suscita La que no se le ha dado tu amor Y la que no se le ha dado tu amor Y la que no se le ha dado tu amor ¡Vaíse! Con amor no me quiero La bendita que me vuelve el corazón Yo soy el amor de la silencio ¡Feliz! 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 policy ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Señor! ¡Feliz! No soy otra de acá plato K No recuerdo lo que éramos, el arroyo y la primera, el fuego y el corazón No recuerdo lo que éramos, el arroyo y la primera, el fuego y la primera, el fuego y el corazón No recuerdo lo que éramos, el arroyo y la primera, el fuego y la primera, el fuego y el corazón